listo listo vamos a empezar vamos a desarmar esta esta es de una chevrolet pick up 2003 4x4 como saben esta muy feita la transmisión ahora no nos tocó tan limpia va a haber más trabajo en la lavada pero normalmente siempre me trae puras este unas historias algo tristes pero bueno vamos a darle porque trabajos trabajos de amigos saludos de nuestro silva este empezó con fallas la de un taller al último salió con reparación de motor y luego de ahí se fue a un eléctrico porque siguió con problemas y ahora llegó con nosotros ya dice que empezó a fallar tercera ya no entraba luego la cuarta igual y al último la cabaneta llegó a duras penas aquí al taller con cambios de pilas y todo eso así es que vamos a desarmarla porque vamos a ver a ver que tiene también la transmisión a lo mejor el motor si estaba dañado pero pues igual vamos a revisar la transmisión igual como quiera la transmisión no se ve que le hayan movido nada la turbina la turbina la original la turbina la originalita tal vez si nunca se le había metido nada igual al motor así ya se dañó el motor y en el taller de ese mecánico o el eléctrico miren como dejaron el el neutral switch ya les había comentado esto no cuando son conector de dos hay uno que es de uno solo a veces no hay tanto problema pero este que son dos conectores van a quitar la pata la patita de los cambios y quitan los dos tornillos para no lo desconecten sacan todo el suicio lo dejan a un lado y lo amarran ahí en un ladito de chasis o algo para que no pase esto amigos los tornillos los tornillos barrios y silicones vamos a ver, vamos a ver voy a echar tanto silicón un poquito miren la mala cantidad de no, y huele a quemar la transmisión pero o sea, la mejor por el año si es la que ven a estos 2003 pues ya también ya huele de engacho miren para que vean cuando vayan a hacer un cambio de aceite este es el filtro se lo pusieron nuevo y este es un sello este sello va metido acá en la bomba pero ya trae uno ahí amigos y este lo dejaron aquí eso no debe ser hay que sacar ese y luego ya se pone el nuevo entonces vamos a dar todo lo electrónico vamos a desconectarlo para empezar a quitar la caja de válvulas por aquí vamos a cambiar a quitar este celenoide deben agarrar un buen pico para que no estén batallando como yo así es esto amigos así es esto amigos por ahí déjenme agarrar otro que esté mejorcito que ese estos son los picahielos estos son los normalmente ya salió volando ahorita lo guardamos ahora quitar el celenoide para el loco y ya tenemos todo el arreglo suelto parece que vamos a quitar todos los de 10 pero a mi me gusta quitar este para que no aviente la caja de válvulas y luego todos los de 10 como en todos los videos les digo tiene 3 de 5 16 que son más largos esos no nos muevan de su posición y el primer problema es no tiene reversa selenoides de cambios ok selenoides de cambios a y b este está muy feo este está macizo todavía este es el epc es el regulador de presión electrónica este es el anoide es el que regresa a los cambios amigos y el otro sería para lo copo es muy diferente la falla cuando un solenoide se daña a cuando se daña este ok este se va arrancar en tercera pero manual puede bajar la segunda y con esto no se va se va se va se arranca el segundo ah 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 el pistón este no se ve malo para las versiones más modernas el pistón queda en medio no queda aquí al ras lámina separadora aquí también es el pistón de acumulador de presión para tercera y cuarta está viendo cuando sale muy suave es porque tiene problemas pero estaba con buena presión vamos a quitar el arnés amigos sale rápido ya cuando están muy viejitas todos los balines o checkbox todo pongan ahí en el cárter porque no se les da extravía nada vamos a ver la bomba de aceite tenemos no batallamos nuestra carla originalista vamos a ver la bomba de aceite de una vez vamos a ver una bomba de aceite de una vez no 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 la bomba de aceite está muy buena de aquí, es cualquier cosa de desgaste, solo le damos una matadita de los filos, para que el cliente no tenga que gastar más, y por acá vamos a ver lo que es el rotor y las paletas, paletitas nuevas, pero el cuerpo donde trabaja, aquí también está muy bueno, inclusive trae el retenor y el buje original, pero pues se va a ir nuevo, verdad, se movió la banda, ahí asentó, la banda este trabaja en segunda y cuarta amigos, está bien quemadita, para el amigo, el dueño, el tambor ya no sirve, está muy rayado de aquí, va a haber que cambiar el tambor, y los discos tienen bastante juego, ya saben normalmente no se quema, no se queman los discos, pero ya tienen mucho desgaste, como quiere ya estarán empezando a verse rayitas negras, poquito a poquito, pero ya tiene mucha luz, igual conseguimos el tambor, porque si ya tiene mucho desgaste, no los pueden rectificar amigos, porque como la banda no tiene ajuste, va a quedar muy floja, vamos a ver que tal esto, los discos de tercera y cuarta y lo que es tercer y cuarto está sumamente dañados, va a ver que bueno, como que el cliente ya sabía más o menos de que iba a ocupar una reparación, pero igual ya saben que trato de mostrarle los videos para que vean en que condiciones están, y si hay un extra, pues aquí lo van a ver en carne viva, vamos a hacer videos en vivo, pollo, vamos a ponernos a hacer videos en vivo aquí para raza, que cuando están las preguntas que hagan, que te parece, los discos, serían los de arranque, igual también quemaditos, osea la transmisión esta vamos a tener que repararla, este ya se ve muy dañado amigos, este tiene que hacer presión aquí, pero ya, ya queda muy huango y este acuérdense, este sello debe estar muy bueno, porque, porque el tambor está mandando una línea de presión de aceite de aquí a la flecha de abajo, y aquella flecha es la que va a lubricar todos los satélites, por eso necesita estar muy bueno eso, vamos a echar esto a un lado, solo nos falta ver el Sprat, acuérdense el otro, el Sprat este es giro libre y al otro lado atora, es como si fuera una marcha o un motor de arranque de los carros, que así solo va a hacer fuerza hacia un lado, así es honesto, y en la otra que estaba amarrado traía otras fallas, para los que se interesa, pues si hay ahí debe haber un video de eso, vamos al candado que me cae gordo, me cae gordo porque no tenía pinzas buenas a ver si la tina al parecer de aquí ya lo veo ya salió ok, cortos satélites, tenemos que checarle el cuello de aquí, el buje de adentro que esté bueno, y los engranes que no tengan juego esto se ve bien la campana ya saben como hay que checarla, y si no saben, pues aquí les decimos este se checa aquí con este, este tiene muy poquito juego, solo hay que cuidarlo y jalo recuerden, un carro no debe estar acelerado ni poner reversa ni directa, las revoluciones normales son unas 700 revoluciones, si están arriba de 1000 van a poner reversa directa y va a golpetear muy fuego, empieza a dañar los estreados y los sprax, y para la raza también no sea abusiva, los que se van a estacionar, metan el freno y pongan el cambio, porque se quieren detener con, poniéndole reversa directa y pues va dañando las transmisiones le da como pollo asi le hacen la carcasa tiene cierto desgaste ahorita les voy a mostrar ahí es donde les digo que no hagan eso déjenme que se tire un poquito de aceite eso todavía jala, pero hay que tratar de no hacerlo, porque si no hay que una reparación general, mas la carcasa y ahí se va aumentando déjenme que les muestro miren, el sprax aquí esta corrido, eso es porque la carcasa tiene, esta ranura debe estar acorde con cada diente, pero como ya se ve un espacio es porque esta corrido amigos es poquito pero, pues se va haciendo mas el desgaste hasta que se degollan todos los dientitos y despues ya no va a caminar amigos bueno, como eso me voy a tardar un ratito amigos para sacarlo, porque hay que hacer otros movimientos hay que tratar de mover el sprax para, hacia un lado y luego sacarlo vamos a ver si podemos asi rapido ahi va este sprax, tambien vamos a revisar, si se caen los balines es que no sirve y aqui vamos a ver si los discos se reversan y aqui vamos a ver si los discos se reversan y aqui vamos a ver si los discos se reversan es de nada mas amigos igual ya no traía nada de pasta muy poquita o sea que vamos a tener que repararla completita amigos vamos a revisar solo este que no tenga juego y si está bien es totalmente responsable este es el que mantiene al esprac recargado en la carcasa y aquí sólo sería el porta satélite con los dientes del parking amigos esto se ve bien amigos ahí les dejamos el vídeo ya saben que es para el cliente para que vea lo que trae su transmisión dañado pero pues tratamos de dárselos a la más gente tratar de enseñarles lo que se pueda ver no sólo es de desarmar y aventar y mira esto está dañando yo sé que a mucha gente le sirven los vídeos espero les guste como quiera vamos a ver si podemos hacer vídeos así en vivo para ponernos de acuerdo les mandamos anuncios es decir hoy por decir digamos un jueves a las 8 de la noche ponernos en vivo y todos los que hagan preguntas para contestárselas ahí amigos así es que ahí les mandamos la invitación nos vemos amigos gracias gracias y 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